De la obra más representativa de mi serie, es un grabado que se llama En un Mundo Enredado y realmente para mí significa mucho porque fue cuando comencé a fusionar técnicas, en realidad solo fusioné dos, pero fue un buen comienzo porque antes de eso yo ya había tenido como una experiencia previa y en este grabado, esta experiencia pues quedó ahí plasmada, ¿no? Fue una obra que quedó seleccionada en el primer certamen que yo participé y quedé seleccionada, recibió una mención honorífica, entonces aún la vuelvo más significativa. ¡Gracias!